¡Suscríbete al canal! 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 Vos no vas a salir a ninguna parte hoy. Te vas a quedar estudiar para tu cursillo. Más te vale que no trates de encontrar esa tortillera de mierda porque te voy a reventar. Más te vale que no te voy a reventar. Más te vale que no te voy a reventar. Más te vale que no te voy a reventar. ¿Y qué? ¿Qué tiene? Me vas a decir que tu hija nunca estuvo con un hombre. Ese es el problema, que no es un hombre. No es un chongo, no es un tipo. ¿Entendés? No es del sexo masculino. No es un hombre. O sea que es una mujer. Es una cualquiera, es una cordiosera, es una lesbiana de lo último, una asquerosa. Una oportunista que lo único que quiere es aprovecharse de mi hija, de nuestra plata. Yo no sé cómo puede ser que estudie psicología, filosofía, una chirusa, así, entiendes, que le permita entrar a la facultad a una persona de ese nivel. Pero no va a poder. No va a poder porque Alfredo ya contrató un guardaespaldas que la va a seguir y le va a vigilar. ¿Entendés? Sea donde sea que se vaya. Y aparte nunca vamos a permitir nosotros. Eso es tan loca, ¿sabes? ¿Cómo van a pensar que la vamos a permitir? Y se vaya un psicólogo. Una psicóloga, pero que le quite esa idea a la cabeza porque jamás, nunca, nunca, sobre nuestro cadáver, ¿entendés? No, que se quite eso a la cabeza, asquerosa de mierda. Lesbianan. Qué varo, no sé. Encima con semejante perpetua aberración. Qué horror, Dios mío. Dios mío, que es cagada el destino de Teruel. La llamada será derivada a un buzón de mensajes. Deje su nombre. ¿Vale? Timo. ¿Vale o no vas a comer? Tengo hambre. ¿Qué le diría a esos niños de la fundación? Que si no comes, ¿cómo vas a hacer crecer esa cabecita? Ay, mamá, estoy demasiado angustiada. Ni siquiera sé lo que pasó después. Su papá estaba muy nervioso y su mamá. Y ahora me da apagado su celular. Es que no me imagino cómo deben estar los padres. Tenía que tratar de entender. Acaban de enterar de algo que... Algo muy fuerte. ¿No te costó mucho entender? Al comienzo me gustó bastante. Yo siempre me imaginaba cuando eras chiquitita que... Te ibas a casar de blanco. Que yo te iba a hacer el vestido. Que ibas a tener bebés. Iba a tener bebés. Y ahora yo sé eso. Yo no entendía eso antes. Yo me imagino que ellos están ahora en lo mismo. Y creen que... Que no va a estar feliz. Que... Que porque ella no va a hacer las cosas que ellos pensaron. Que ella no va a ser feliz. Y el tiempo nomás le va a mostrar. Tienes que darle tiempo. Esperar. Es difícil al comienzo, mi amor. Pero después... Cuando vos le querés a una persona. Como yo te quiero. Como yo sé que ellos le quieren a ella. Va a estar todo bien. Como lo que mi papá pudo dejarte. Tu papá me dejó el mejor regalo. Que alguien le puede dejar a alguien. Me dejó a vos. Vos sos mi felicidad. Vos sos mi vida. Vos sos todo para mí. Y con vos yo aprendí muchas cosas. Yo te adoro. Yo te voy a apoyar siempre. Yo jamás te voy a dejar, ¿vale? Y eso tenés que abordarte siempre. Gracias, mamá. Pero me tenés que prometí que vas a comer. Sí. Toda la comida, ¿verdad? Come. Dale. Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy Vale, la amiga de Jenny Una vez nos presentó en la parada No sé si te acordás Ah, sí, sí, me acuerdo Hola, ¿qué tal? Bien, te quería preguntar algo No sabes qué pasó con Jenny Porque la semana pasada Que no le ando viendo más Y encima está con un tipo Que parece que es un matón La verdad que no sé Qué es lo que le estará pasando a ella Porque es la semana pasada Que no viene más Hoy vino un rato Se fue otra vez Así que su papá fiscal Así muy renombrado Por ahí tuvo algún caso Especial, ¿verdad? Delicado Y se está cuidando La verdad que no sé Ella, ¿sera que yo te puedo dar algo? ¿Para qué voler? Sí, no hay problema Mañana Cuando le veas, ¿no? Sí Es un poco urgente Dale Vale, ¿verdad? Dale Chao, gracias Ya, gracias Lucas No, gracias Está abollado Acu конце Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.